Que bonito es entender que no consigue imaginarme sin tu amor Ya ves, que bonito es, que bonito es entender que cada paso que tu des también yo lo daré Ya ves, sin preguntarte Los silencios nunca quieren ser, los que guarden tanto que perder, lo que no se puede ver Ya ves, que no lo quieren ser, el destino tiene miedo de saber donde irá a parar el tren, donde irá a caer No lo puedes ver, ya ves, que no lo deja ver Y ya lo sabes corazón, que no hay más gritos que esta voz Y va tan fuerte que también se asusta el aire Y por el aire te daré lo más difícil de tener La confianza que tú a mí me regalaste Qué difícil es saber, cómo escapar de cada noche en la que tú no estés Qué difícil es Qué difícil es tener lo más sencillo y conservarlo bien Y ya ves, también, me lo enseñaste El principio siempre quiere ser, el que diga cómo debe ser Porque tiene tanta fe, ya ves El tiempo va al revés No hay un día en que no quieras ser, ni un segundo en el que no aprender Y un minuto más de ayer, no toca perder Ya lo sabes corazón, no hay más gritos que este amor Y va tan fuerte que también se asusta el aire Y por el aire te daré lo más difícil de tener Confianza que tú a mí me regalaste Qué bonito es entender Qué bonito es saber de ti Qué bonito es entender Qué bonito es saber de ti Amor 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 Amor